De la mañana, atención, atención, le entró agua al bote El caballón, Junior T, el caballón, pa' que se preocupe Tiki-ri-bu, mantinga, tiki-ri-bu, kiribu, mantinga Así mismo me la receto el doctor, 100% belleza interior Tiki-ri-bu, mantinga, tiki-ri-bu, kiribu, mantinga La cosa está buena, ya no está mala, en diciembre me caso con Tomasa Tiki-ri-bu, mantinga, tiki-ri-bu, kiribu, mantinga Estoy enamorado, lo grito a los cuatro vientos Y todo el día la tengo en mis pensamientos Esto está raro, ni yo mismo lo creo, Junior T, el enamorado ¿Quién entiende esto? Por herrera, esto es pa' loco, el que no entendió, no entendió El caballón, damo, inteligencia, el caballón, tranquilito Esto es lo que hay, cuiro, dispal y tumba ahora Con un poquitico de calle, con DJ Piu, Junior T, el caballón, pa' que se calentó la esquina Se calentó la esquina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!